El que se quede sin dar el paso, no voy a ser yo Quien se canse de tus abrazos, no voy a ser yo Tengo tiempo y tengo paciencia, y sobre todo, te quiero dentro de mi existencia De cualquier modo, y aunque falte tal vez bastante, no voy a ser yo El que se canse antes, no voy a ser yo No voy a ser yo Hay gente que no debería enamorarse Algunos no deberíamos dar el sí Yo no veo otra salida No quiero pasar la vida Sin que la vida pase a través de mí Y aunque me pierda completamente No voy a ser yo Quien se esconda de lo que siente No voy a ser yo No voy a pasar el freno No voy a ser yo Que se ande con más o menos No voy a ser yo 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 Hay gente que no debería involucrarse Con cosas que luego no puede manejar Yo no veo otra salida No quiero pasar la vida Pisando una piedra y volviendo la pisada Hay gente que no debería enamorarse Y algunos no deberíamos dar el sí Quiero Yo no veo otra salida No quiero pasar la vida Sin que la vida pase a través de mí Si que eres un príncipe a su lado No voy a ser yo Si que eres un vango dangulado No voy a ser yo Y aunque falte tal vez bastante No voy a ser yo El que se canse antes No voy a ser yo 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 De un tiempo perdido A esta parte esta noche ha venido Un recuerdo Un recuerdo encontrado Para quedarse conmigo De un tiempo lejano A esta parte ha venido esta noche Otro recuerdo prohibido Olvidado en el olvido Sentimentalmente para remediarlo Voy a quedarme contigo para siempre Pero puede que te encuentre últimamente Entre tanto me confundo con la gente Por ahora Sentimentalmente nuestro por ahora Oh 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 El sentido que el olvido ha destruido Oh 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 Y si el viento me devuelve a tus orillas Serenamente será dormido Serenamente será dormido De un tiempo lejano A esta parte ha venido perdido Sin tocarme la puerta Recuerdo el prometido De un tiempo olvidado Ha venido el recuerdo mojado De una tarde de lluvia De tu pelo enredado Como siempre que se cambian los papeles Voy a quedarme dormido Voy a quedarme dormido en tu cintura Si me despierta el día presumido Déjame quedar un poco en las alturas Oh 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 ¿Para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Oh 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 Si mi vida es un regalo y un presente Mitad despierto Mitad dormido Mitad abierto Mitad dormido Mitad dormido En su cálculo No se niña 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 Solo me colgó una vez en el pasado Presenté mis credencias Y ahora está tu risa, y me clavas de balance en el costador Creo que no te deje de jugar con fuego, solo nos dijimos cosas al oído Y si un día te encontrar una mañana, será posible, será dormido Será posible, será dormido Es si un día te encontrar una mañana, será posible, será dormido Será posible, será dormido No, 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 no No, 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 no Gracias.